¡Mejor de todo! ¡Con viajes y viajes no te cuesta más! ¡Compruébalo! Todo lo que soñaste lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado, para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes. Enamórate del mundo. Hola, hola. Muy buenas noches. Les hago una invitación, porfa, que me confirmen por medio de nuestro chat. Si tenemos bien el audio, para que por supuesto podamos dar inicio esta noche a nuestro webinar. Me presento, mi nombre es Vanessa Vergara. Me corresponde hoy liderar y servir de moderadora del webinar esta noche. Estoy por acá igual dando acceso todavía a personitas que nos están acompañando. Ya somos treinta y seis personas en la sala. Los saludo desde la ciudad de Bogotá. También nos acompaña esta noche Francis Peñuela, asesora académica experta en Higher Education de Viajes y Viajes. Y en donde para arrancar este espacio de webinar, por supuesto que siempre me encanta presentar a nuestra agencia, contarles que lo que nos enamora y a lo que nos dedicamos todos los días en nuestra labor diaria es precisamente asesorar a nuestros estudiantes, entender muy bien ese objetivo académico y no solamente académico, sino también a nivel personal, que es lo que nos motiva precisamente a buscar una experiencia de estudiar en el exterior y en donde ya llevamos treinta y nueve años acompañando a muchísimos estudiantes a buscar precisamente su destino ideal, su institución y por supuesto acompañar todo el proceso de lo que sabemos implica un proyecto de estudios. Contarles que aquí en pantalla les estamos compartiendo los teléfonos de nuestras oficinas. Tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga, hablando de Colombia y por supuesto tenemos oficina en Lima desde Perú y en Ecuador tenemos oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. La invitación es que desde ya le tomemos fotico a este slide o si por supuesto en base a la charla y escuchar a nuestra experta que ya por supuesto la voy a presentar bajo este webinar de Estudia tu Maestría en Reino Unido, en donde vamos a entender primero por qué estudiar en Reino Unido, cuál es como ese perfil de la universidad que vamos a revisar el día de hoy y en donde por supuesto entendamos también esos beneficios que nos ofrece el destino, podamos agendar esa primera asesoría de la mano de viajes y viajes y que dependiendo de la ciudad de residencia podamos estar contactando a esos directores de las diferentes oficinas para agendar esa asesoría. De igual manera les vamos a compartir por el chat el link a través del cual podemos realizar ese agendamiento y si ustedes ven como que queremos una asesoría súper prioritaria también nos dejen por medio del chat que ya está habilitado su nombre, la ciudad de residencia de la cual nos saludan y un número de contacto para por supuesto en el mismo instante pasárselo al director de cada oficina y que tengamos un poco más de agilidad en el contacto para darles una cita súper prioritaria. Viajes y viajes, eso es lo que hacemos, acompañar a los estudiantes, entender su propósito y no solamente eso sino hacer todo el proceso de aplicación a la institución y todo lo que implica un proceso de embajada hasta que nuestros estudiantes ya toman ese avión, arrancan a destino y por supuesto empiezan a consolidar y a hacer realidad este proyecto académico. Para no quitar más minutos de esta noche, ya son las siete y siete, tenemos acá cuarenta y seis personitas ya conectadas. Quiero presentar a Juliana, nuestra representante de Northumbria University, nuestra experta en Reino Unido. Juli, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy bien, muy contenta de estar esta noche con ustedes y que pues conozcan obviamente un poquito más de Inglaterra y de Northumbria University. Francis, hola, ¿cómo estás? Hola, Vane, bien, súper súper contenta pues de acompañarlos esta noche, dispuesta pues para para resolver todas las dudas o ayudarles y ser pues también como vocera en las dudas que tengan todos nuestros participantes por medio del chat para comunicárselo a Juli, pues hoy la idea pues es aclarar las dudas, todas las inquietudes que tengan, pues hacerlo. ¿Listo? Claro que sí. Juli, voy a dejar de compartir pantalla para que demos entonces inicio a la presentación. Recordemos que todas las preguntas las podemos ir generando por el chat y de la mano de Francis, pues vamos por supuesto a ir dando respuesta a estas preguntas. Vale, súper, ya voy a compartir la pantalla. Ya están viendo la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, Juli, ya está. Bueno, vale. Bueno, muchísimas gracias Luisa y Francis por la invitación y pues muchas gracias a todos los que están conectados en esta noche para aprender un poquito más de Inglaterra. Creo que es un destino que ahora pues ha cambiado muchísimo y sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas respecto a Inglaterra. Primero, antes que hablarles en sí de Northumbria University, de nosotros, de lo que hace la universidad, quiero hablarles del destino como tal. Ahorita Luisa hablaba sobre algo que es muy importante y son como dos palabras que me gustan mucho y es sobre el proyecto de vida. Cuando uno dice proyecto de vida, no es solamente como buscar algo en lo que quiero estudiar y ya, sino también algo que te permita después de que tú estudies, precisamente mejorar ya sea tu perfil profesional o que algo que realmente te ayude a cumplir esas metas. Y cuando uno busca algo para estudiar, sea una maestría, sea un bachelor, sea lo que sea, si sea solamente inglés, pues no solamente va a ver la universidad, sino también ver lo que el destino te puede ofrecer, ver lo que el destino te permite y si realmente el destino es para ti. Sí, porque muchas veces aplicamos a destinos que no son para nuestro perfil y es importante que nosotros también empecemos como a ver todas las ventajas que cada uno de los destinos ofrece, porque cada país es totalmente diferente uno a otro. Para contarles un poquito de mí, yo soy la Country Representative Officer para Northumbria University, para la región de las Américas. Obviamente soy colombiana, nuestro acento nunca se quita, pero desde los 16 años viví en Inglaterra. No les voy a decir cuántos años tengo ahora, pero pues desde muy chiquita viví en Inglaterra, hice mi carrera en Inglaterra, estudié marketing y mi familia vive en Inglaterra. Entonces sé pues muy bien de primera mano cómo es vivir en Inglaterra, cómo es llegar primero muy chiquito y segundo cómo es llegar siendo un estudiante a Inglaterra. Para contarles primero los beneficios como tal del país, hay algo muy importante y es la duración de los programas. Las carreras universitarias, por ejemplo los bachelors o los pregrados, como también se conocen, o las licenciaturas como se conocen en otras partes de Latinoamérica, solamente tienen una duración de tres años, a excepción de Derecho y Medicina, que obviamente son carreras en todos los países de muchísimo más tiempo. Pero el resto de las carreras universitarias solamente duran tres años. Primero porque ustedes van a encontrar programas que son muy específicos, entonces no encuentran carreras como tan generales. También no van a haber materias como de relleno, que se dice en algunos países, sino materias que realmente te van a servir pues para tu carrera universitaria. Las maestrías solamente tienen una duración de un año, que es realmente una ventaja muy grande de Inglaterra frente a otros países. Ya más adelante les voy a comentar del tipo de maestrías que nosotros tenemos, porque tenemos unas que duran dos años, pero porque tienen la posibilidad de hacer algo más. Pero generalmente las maestrías en Inglaterra solamente duran un año, en otros países generalmente duran dos años. Y en Inglaterra se acostumbra a que tú estudias en una universidad, no que estudias en un college, como en otros países, por ejemplo. Que esto obviamente también les va a dar una calidad educativa supremamente mayor a otros países. Otro aspecto supremamente importante es que cuando ustedes hacen un bachelor o hacen una maestría en Inglaterra, cuando terminen pueden aplicar a la post-study work visa, que se llama también graduate school, en la que ustedes pueden quedarse dos años más en Inglaterra para que busquen trabajo profesional o se queden trabajando profesionalmente. Hago como mucho énfasis en la palabra profesional. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes trabajen en algo profesional. Ustedes mientras están estudiando pueden trabajar. Pueden trabajar 20 horas cuando estén estudiando y 40 horas cuando estén en vacaciones o tiempo completo en vacaciones. Sin embargo, digamos que por ejemplo ahorita en Inglaterra el mínimo está 9,50 libras la hora. Hay ciertos trabajos que les pagan 11 libras la hora. Y muchos estudiantes anteriormente se quedaban trabajando en estos trabajos informales. Me refiero a informal como en waitress o en restaurantes, en Starbucks, en McDonald's, bueno, en este tipo de empresas y no en la parte profesional. La idea es que cuando ya comienzan o apliquen a la graduate route, busquen trabajo en el área que ustedes estudiaron y puedan desarrollarse profesionalmente. Ahorita hay un tema que es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es el Brexit. El Brexit sí ha generado un impacto y es que anteriormente, bueno, el Brexit es que Inglaterra salió de la comunidad europea. Y anteriormente, pues, los europeos que querían estudiar en Inglaterra, quedarse trabajando en Inglaterra, no necesitaban tener ninguna visa. Pero ahora, para que ellos se puedan quedar, ya sea trabajando o estudiando, tienen que sacar una visa como cualquier otro país. Entonces, esto ha generado que en Inglaterra haya ahora una demanda laboral muy grande. Y realmente es una gran oportunidad ahora para viajar a Inglaterra. Entonces, digamos que esto del Brexit sí es algo que es importante que tengan en cuenta. Y también, por último, hay todos los títulos en Inglaterra son completamente homologables o convalidables. Primero, por la cantidad de créditos que tienen las maestrías. Y segundo, porque todas las maestrías tienen un componente de investigación que en todas las universidades, en todas las maestrías que ustedes hagan, pues van a tener que hacer, por ejemplo, un proyecto de investigación para poderse graduar. Hay algunas maestrías, por ejemplo, en otras partes, en otros países, que simplemente les piden hacer, por ejemplo, una práctica laboral y ya. Pero en Inglaterra el componente de investigación es supremamente importante porque realmente es lo que mide la calidad de las universidades. Y esto hace que sean maestrías completamente homologables o convalidables. De hecho, por ejemplo, en Colombia hay una, se firmó una convalidación mutua de títulos entre Colombia e Inglaterra, por ejemplo, en el 2016. Entonces, automáticamente los títulos son completamente homologables. Entonces, eso también es algo que tienen que tener muy en cuenta. Es algo muy importante. No hay títulos, como les decía, propios u oficiales. Todos los títulos son oficiales en Inglaterra. Para ya contarles un poco más de la universidad. Entonces, Northumbria University, somos una de las universidades más grandes en Inglaterra. Nosotros tenemos dos campus. Tenemos el campus principal en Newcastle y tenemos otro campus en Londres. Los programas que manejamos en el campus de Newcastle son más que todos los foundations o los pathways y los bachelor degrees o las carreras preuniversitarias. Y en el campus de Londres es donde ustedes estudiarían la maestría. Realmente el fuerte de nosotros son cuatro áreas de estudio que son computing, IT, project management y marketing. Digamos que esas son las áreas más fuertes de nosotros. Ya les hablo un poquito más de estas áreas más adelante. Juli, acá te interrumpo porque sé que esta pregunta no la van a hacer. Sí, claro. Antes de revisar un poco como las áreas de estudio que podemos encontrar en la universidad. Tú mencionabas ahorita el tema del Foundation o del International Year One. Juan, cuéntanos un poquito qué es esto en términos de Reino Unido para ubicar un poquito a los estudiantes que tenemos hoy conectados y más entendiendo que si pensamos en un proyecto de Higher Education en Inglaterra el requisito del nivel de inglés es importante, Juli. Bueno, obviamente pues el sistema educativo entre Inglaterra y Latinoamérica es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en Inglaterra para que tú puedas ir a la universidad tienes que hacer algo que se llaman los A-Levels que también se conoce mucho en Latinoamérica como IB o International Baccalaureate. Pero, ¿qué pasa? En Latinoamérica hay muchos colegios que no tienen International Baccalaureate o el año 12. También como decirlo coloquialmente. Entonces, este año 12, si, por ejemplo, tú quieres irte a estudiar tu carrera en Inglaterra y no tienes bachillerato internacional, no has hecho IB o no tienes certificado IB, tienes que hacer este Foundational Pathway. El Foundational Pathway es un programa muy interesante porque primero te prepara muy bien para el inglés que necesitas para tu carrera porque el inglés que vas a ver es inglés académico. No te vamos a enseñar chicken, a little, ni este tipo de cosas de inglés general, sino inglés académico. Cada Foundation es específico en el área que quieres estudiar. Entonces, si tú me dices, yo quiero estudiar ingeniería, el Foundation va a ser solo para carreras de ingeniería. Entonces, va a estar enfocado hacia esa área. Por ejemplo, en el área de Creative Industries o en el área de artes, durante el Foundation van a crear un portafolio que es supremamente importante para todo lo que tenga que ver con las carreras de artes. Entonces, el Foundation te sirve para preparar para el inglés, segundo, para el sistema educativo en Inglaterra, porque se los digo por experiencia propia, cuando tú llegas a Inglaterra, has estudiado en Latinoamérica, estás acostumbrado a que los profesores te digan, bueno, para mañana tienes el trabajo, para pasado mañana tienes que entregar tal y tal cosa. En Inglaterra no, o sea, olvídense de eso. En Inglaterra, la universidad en el portal, tú tienes que entregar por tal, en el portal va a decirte para tal fecha qué trabajos tienes que hacer y tú tienes que estar pendiente, tienes que llegar a las clases con las lecturas ya hechas. Entonces, realmente es un sistema educativo muy diferente. Durante ese Foundation te ayudamos a prepararte para que realmente puedas hacer la universidad en Inglaterra y también para que te adaptes a la cultura en Inglaterra, porque generalmente cuando sales del colegio tienes 16, 17 años. En Latinoamérica no es como muy acostumbrado que los chicos hasta sepan cocinar. Muy pocos conocen qué es una lavadora, por ejemplo. Entonces, en el Foundation también te ayuda a adaptarte a la cultura en Inglaterra. Los chicos en Inglaterra trabajan desde los 15 años. Se van de la casa, como en Estados Unidos, por ejemplo, es igual a los 18 años. Entonces, a veces en Latinoamérica se van a la casa a los 35 años. Igualito que la cultura latina y sobre todo los colombianos. Exacto. Los ecuatorianos. Sí. Es muy diferente. Nuestra cultura es muy diferente a la de Inglaterra. Entonces, ese Foundation es muy bueno. Y se los digo por experiencia propia, para que realmente puedas hacer tu carrera en Inglaterra y que el paso a la universidad no sea tan fuerte. ¿Vale? Porque realmente, pues, lo que poquito ahorita que hemos hablado, nos dimos cuenta que realmente, pues, es muy diferente uno del otro. Para eso es el Foundation o para eso es el Pathway. ¿Vale? Bueno, contándoles un poquito más de nuestro campus de Londres. En Londres, como yo les comentaba, es donde ustedes estudiarían las maestrías. Nuestro campus de Londres está en zona 1, en todo el Centro Económico y Financiero de Londres. Es un campus que fue remodelado hace poco. Nosotros somos una universidad que somos considerada moderna o joven, pero no es porque tengamos 30 o 20 años. Tenemos 175 años. Lo que pasa es que todas las universidades que sean menores que Oxford y Cambridge, que tienen 808 años, somos consideradas modernas o jóvenes. Es por esa razón. Pero igualmente, pues, tenemos 175 años. De hecho, Northumbria University empezó siendo un politécnico y luego se convirtió en universidad. Este campus tiene facilities normales como la biblioteca y la cafetería. De hecho, la biblioteca de Northumbria University, la biblioteca virtual, es una de las mejores bibliotecas dentro de las universidades en Inglaterra. Y realmente esto es muy importante porque es algo que necesitas para poder estudiar. Realmente, que tengas los resources para poder investigar, que tengas los resources para poder escribir tus ensayos, pues, realmente es algo que es muy importante y te va a hacer la vida muchísimo más fácil cuando comiences tu maestría. Estas son algunas fotos del campus, del interior del campus. Como les dije, pues, fue remodelado desde antes de la pandemia. Entonces, también, pues, los estudiantes ahora pueden disfrutar muchísimo de este campo. Respecto a los rankings de la universidad, que esto es algo que muchos estudiantes preguntan, pero también muchos no saben y no conocen de qué se trata cada uno de los rankings. En Inglaterra hay dos rankings que son muy importantes. Hay uno que es Complete University Guide. Este mide todo lo que tenga que ver con investigación. Está más enfocado a la parte de investigación. Como yo les comentaba anteriormente, hay algo muy importante en las universidades de Inglaterra y es la parte de investigación o research. ¿Por qué? Porque realmente es lo que mide la calidad de las universidades. En Inglaterra hay un grupo de universidades, por ejemplo, que se llama Russell Group, que son 24 universidades en Inglaterra, que son las mejores universidades en Inglaterra, pero porque también invierten, son las que más invierten en la parte de investigación y más proyectos de investigación también hacen. En este Complete University Guide, estamos en el puesto número 43 dentro de 185 universidades. ¿Por qué? Porque también un profesor de nosotros desarrolló un ventilador para pacientes de COVID-19 y eso hizo que la universidad subiera muchísimo de ranking. También hay otro ranking para que ustedes vayan conociendo un poquito más y también vayan investigando un poquito más, porque es importante que ustedes también hagan su propia investigación. Es The Guardian. The Guardian es un periódico en realidad que es más famoso en Inglaterra, pero ellos también tienen un ranking que es muy importante. Se llama The Guardian. Este mide como aspectos diferentes. No mide la parte de investigación, sino que mide, por ejemplo, la calidad de los programas. Mide también la satisfacción de los estudiantes respecto a la universidad en la que están estudiando. Por ejemplo, en este ranking no están siempre Oxford y Cambridge de primera. Están otras universidades, porque obviamente hay otras universidades que son muy académicas y hay otras universidades que son más enfocadas hacia la industria, que se llaman Industry Focus University. Que lo que buscan es que ustedes salgan con los skills necesarios para que sean personas completamente empleables. Entonces, en este The Guardian pueden buscar los rankings por programas, pueden buscar los rankings por satisfacción respecto, como les decía, del estudiante respecto a la universidad. Y estamos en el puesto número 41, dentro también 185 universidades. Estamos dentro de las 100 mejores universidades modernas o jóvenes en el mundo. Como les expliqué ahora, moderno o joven no es 20 o 30 años, tenemos 175 años. Y también estamos dentro de las 400 mejores universidades en el mundo. Tenemos exalumnos muy famosos, como si Jonathan I, quizás por el nombre ni idea, pero él fue el Design Executive Officer para Apple, diseñó el iPhone, el Apple Watch, y es exalumna en North Carolina University. También tenemos otra exalumna que es muy famosa, que se llama Louise Strutt, que es la directora creativa para la cost. Y en la parte de deportes, por ejemplo, en Newcastle, donde tenemos los Foundations y los Bachelors, somos muy fuertes en la parte de deportes. Y en la parte de deportes tenemos diferentes personas que son muy famosas en esta área específica de deportes. Carl Wharton, de pronto sí, no saben mucho de rugby, que es como un deporte importante en Inglaterra, es el director técnico del equipo de Inglaterra de rugby. Pues el rugby en Inglaterra es uno de los mejores equipos realmente mundialmente. Entonces, en deportes también somos muy fuertes para la parte de Foundations o Bachelors. Algo muy importante. Yo creo que siempre, y ustedes, pues, que asesoren mucho a los estudiantes, siempre hay estudiantes que les dicen, yo quiero hacer una maestría, pero no lo voy a poder hacer porque no tengo el nivel de inglés necesario para poder hacerlo. Y una vez desde aquí manifiestan que no lo pueden hacer. Pero hoy también es como un mensaje para decirles a aquellos chicos que están tratando de hacer su maestría, que no tienen como el nivel de inglés necesario que sea uno para hacer una maestría. Digamos que tienen un B2, por ejemplo, que no se asusten. Generalmente sí lo pueden hacer porque nosotros, por ejemplo, tenemos programas que se llaman Pre-Sessional English Programs para personas que no tienen como ese nivel de inglés tan alto para poder entrar directamente. Y es un curso de inglés que es un curso de inglés académico que al pasar de esta entrada tiene que hacer su maestría o su tacho, cualquiera de ellos. Entonces son presenciales, también lo van a hacer en el campus de Londres, pero lo bueno es que es algo académico, no es inglés ni negativo. Yolín, te estamos escuchando un poquito entrecortado. Sí te escuchamos el mensaje, pero está empezando un poco a distorsionarse la comunicación. No sé. ¿Ya? Si quieres retoma y ya te confirmamos. Entonces, ¿está hablando de los Pre-Sessional English Programs? No, no, se te están recortando bastante. Ay, Dios. ¿Qué será? No, pero no tengo nada. Mi internet tengo todo bien acá. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, pero es como si el micrófono le hubiera pasado algo, porque te escuchamos, es como distorsionado. O sea, se alcanza a entender un poco el mensaje, pero... A ver. Sí, me pongo esto. Sí. ¿Habla? No. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Súper bien, Juli. Sí, mejoró súper bien. Súper. Bueno, entonces, les he contado de los Pre-Sessional English Programs, que son programas que son muy buenos para los estudiantes que piensan que quizás no tienen un nivel de inglés tan alto que ese uno para poder hacer una maestría. Tenemos dos Pre-Sessionals de seis semanas y de doce semanas. Lo mínimo que tendrían que tener de inglés para poder hacer estos programas de Pre-Sessional es cinco, cinco, que eso es un B2. Entonces, es como un mensaje que les quería dar a aquellos estudiantes que creen que no pueden hacer su maestría simplemente porque no tienen ese nivel de inglés necesario. Sí, pueden hacer. De hecho, tenemos una beca para el Pre-Sessional de doce semanas del cincuenta por ciento que les quedaría en lo mismo que el de seis semanas. Para aplicar esta beca, pues, para uno de estos Pre-Sessionals, simplemente primero tienen que aplicar a una de nuestras maestrías. Ay, discúpame que no había abierto. Aplicar a una de nuestras maestrías, hacer la aplicación a través de viajes y viajes y en el momento que presenten el examen en inglés, ahí podemos saber si pueden hacer seis o veinte o veinte semanas. Pero realmente, chicos, no sientan que porque no tienen ese segundo no van a poder hacer su maestría. Con este Pre-Sessionals realmente se pueden apoyar bastante para poder lograrlo. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos seis áreas de estudio en realidad que son muy fuertes. Unas, negocios, como les decía anteriormente, tenemos una acreditación AACSB que acredita las mejores escuelas de negocios y contabilidad en el mundo. Fuimos la primera universidad en Europa en tener doble acreditación por negocios y por contabilidad. Otra es Marketing, también Computing, IT, tenemos Cyber Security y tenemos Project Management. Estas son las áreas más fuertes de Northumbert University. También les comentaba al inicio que la mayoría de las maestrías en Inglaterra tienen una duración de un año. Sin embargo, nosotros tenemos la opción de que ustedes hagan su maestría con un módulo que se llama Advanced Practice Module en el que ustedes pueden hacer o una práctica laboral o un proyecto de consultoría. Es un módulo como tal que hacen dentro de la maestría. En este Esketchul les explicó un poco más cómo funciona. Entonces, si ustedes, por ejemplo, comienzan su maestría en septiembre, la maestría tendría una duración de 21 meses si la toman con el Advanced Practice. Como ven, acá es un módulo como tal que dura de 12 a 15 semanas. Si ustedes decían hacer la práctica laboral, generalmente esas prácticas laborales no son pagas. Pueden que les den un subsidio, pero generalmente no son pagas. Nosotros les vamos a ayudar a conseguir esa práctica laboral, pero es un trabajo que se debe hacer entre el estudiante y la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros no la garantizamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros les damos a ustedes una entrevista para que vayan a hacer su entrevista y no la pasan, ya no va a depender de la universidad, depende es de ustedes. Entonces, por eso debe ser un trabajo que se debe hacer entre la universidad y el estudiante. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto de consultoría? También es un módulo que va a durar de 12 a 15 semanas. El pago, digamos que cuando escogen hacer un proyecto de consultoría, este no va a ser pago. Nosotros les vamos a dar un proyecto de una empresa real. A nosotros nos buscan muchas empresas para desarrollarles proyectos, porque como les dije anteriormente, pues somos muy fuertes en la parte de C-Computing. Generalmente, los estudiantes que quieren hacer estas áreas escogen este proyecto de consultoría, les entregamos este proyecto de consultoría y al final van a tener que presentar este proyecto al cliente final. Realmente, tomar la maestría con el Advanced Practice es una muy buena oportunidad para ustedes para poder conseguir trabajo en esas empresas donde están haciendo la práctica o donde están presentando ese proyecto de consultoría. Entonces, también es algo que obviamente depende mucho del estudiante. Importante también que tengan en cuenta en este sketch que están viendo ahorita que tenemos tres intakes en el año. Tenemos septiembre, enero y mayo. Esos son los tres intakes que nosotros tenemos. Obviamente, ahorita, pues el siguiente intake sería enero y el siguiente sería mayo del 2023. Luego de mayo del 2023 vendría septiembre, pero septiembre del 2023 ya es como otro año académico para nosotros y los tuition fees y las becas que tenemos ahora de las cuales ya les voy a hablar van a cambiar. Entonces, las becas y los fees cambian después de mayo del 2023. Tenemos unas becas muy especiales para estudiantes latinoamericanos que van desde el 35% hasta el 40%. ¿Qué deben hacer para poder aplicar a una de estas becas? Lo primero, obviamente, aplicar a través de viajes y viajes. Lo segundo es hacer un personal statement que es un ensayo personal donde ustedes escriben básicamente por qué quieren estudiar con nosotros, por qué quieren estudiar en Inglaterra y no su país, qué quieren lograr después de hacer su maestría. Digamos que tienen que ser metas muy tangibles, no tan generales, algo un poco más específico. Si ustedes, por ejemplo, tuvieron muy buen promedio académico, también se puede tener en cuenta para estas becas. Y si, por ejemplo, tienen experiencia laboral, o sea, tienen mucha experiencia laboral de cinco, seis, siete años, también se puede tener en cuenta para la beca. No es que sean las tres al mismo tiempo, se puede tener o una o la otra. También les comentaba que Northumbria University es una industry-focused university y es porque precisamente busca que los estudiantes tengan como los skills necesarios para que sean personas completamente empleables. Y esto también es porque todos los egresados de Northumbria University tienen derecho a unos programas que se llaman Employability Professional Pathways. ¿Qué es eso? Son programas que buscan que ustedes mejoren su perfil profesional. Son gratis para los egresados de Northumbria University. Pero, por ejemplo, si otra persona los quiere tomar, otra persona que no ha estudiado en Northumbria University, van a costar. Y son programas que valen mucho dinero, muchas libras. Tenemos tres categorías diferentes, entonces, en la categoría A son programas un poco más específicos o cursos más específicos, como por ejemplo Excel, que muchos dirían, bueno, Excel es algo muy básico, pero realmente no es tan básico, porque en el área de IT, Computing, Business, todas estas áreas que nosotros manejamos, pues Excel es una herramienta que es completamente necesaria para poder desarrollar su trabajo. La categoría B, por ejemplo, son otros tipos de programas que también son específicos para ciertas áreas, como por ejemplo Adobe Design, que un curso solamente Adobe Design tiene un valor de 945 libras, pero para exalumnos de Northumbria University es completamente gratis. Y en la categoría C son programas que van más hacia la parte gerencial, por ejemplo, es la parte de coaching, tenemos un programa que se llama Manage and Develop Business Relationships que tiene un valor de 1765 libras, pero es gratis. Qué pena te interrumpo ahí. Quisiera de pronto que nos ampliaras un poquito un tema que yo creo que a todos los estudiantes les interesa un montón y es el tema pues de las becas, ¿sí? Tiene algo que ver, pues nos mostraste que son para Latinoamérica, pero hay cupos por nacionalidades, cómo funciona este tema de becas o qué tan probable es que una persona pueda acceder a ellas, es muy difícil, tenemos como un porcentaje de becas dadas para personas de Latinoamérica, cómo funciona un poquito como hace este tema. Bueno, nosotros no tenemos como un porcentaje específico para estudiantes de Latinoamérica y realmente aplicar no es difícil, tampoco es súper fácil, pero no es difícil. Como les decía, tenemos en cuenta diferentes aspectos, si hiciste muy buen personal statement, lo vamos a tener en cuenta, si tuviste un promedio en tu universidad muy bueno, lo vamos a tener en cuenta y si también tienes mucha experiencia laboral, también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, realmente pues tienes varias posibilidades de poder tener y obtener esta beca. Como les decía, estas becas del 35 al 40% van hasta mayo de 2023. Las becas también dependen por la nacionalidad del estudiante, pero digamos que pues ya más adelante, si alguno de ustedes ya quiere saber un poquito más sobre estas becas de acuerdo a su nacionalidad, también pues les podemos decir exactamente cuánto sería la beca la que podrían aplicar, pero van desde el 35% hasta el 40%. Y por ejemplo, Juli, una pregunta, si la persona quiere aplicar y decide empezar a aplicar a la universidad, ¿el proceso de beca se hace una vez lo hayan aceptado o desde el principio? O sea, como que primero hacen la aplicación a la maestría, lo aceptan y después revisan si puede acceder a la beca o ese proceso se puede hacer desde un principio. No, entonces, primero tienen que hacer la aplicación a la universidad. La beca no se va a confirmar hasta que ustedes ya tengan una oferta incondicional, es decir, ya hayan cumplido con todos los requisitos de admisión que, pues, allá, para allá, para allá iba. Entonces, ¿cuáles son nuestros requisitos de admisión? Primero, tener el examen de inglés, entonces, tienen que tener un IELTS académico de 6.5 o un TOEFL de 90, pero aquellos chicos que no han hecho un examen de inglés, no se preocupen. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la opción de que ustedes hagan el examen interno de inglés de nosotros que es grato. Para poder presentarlo, tienen que primero hacer la aplicación a través de viajes y viajes y una vez tengan una oferta condicional, ya pueden presentar el examen interno de nosotros. Igualmente, en el examen interno de nosotros se tiene que sacar 6.5. No quiere decir que los chicos que hagan Precestional English no puedan acceder a la beca si no tienen este examen de inglés. Sí pueden acceder también a la beca, como les decía anteriormente, se revisa el Personal Statement o el ensayo o si tienen experiencia académica. Otro de los requisitos es simplemente documentación, que realmente no es difícil. Lo primero, pues, es su hoja de vida, en inglés, vamos a necesitar la copia de su pasaporte, de sus notas, también el promedio pues cambia de país a país. Vamos a necesitar bueno, las notas en inglés y en español, obviamente, en viajes y viajes les van a ustedes a ayudar con este proceso de traducción también del diploma, igual en español y en inglés. Vamos a necesitar también una referencia académica o laboral, o una o la otra, porque es importante que también tengan en cuenta que para hacer una maestría no es obligatorio que tengan experiencia laboral. Si han estudiado antes en Inglaterra, vamos a necesitar los certificados o las visas anteriores y ya cuando ustedes se vean esto, obviamente, dentro de esta documentación va a estar el personal statement, que es lo que se va a tener en cuenta para la beca, sea del 35 o sea del 40%. Entonces, tienen que presentarse primero, enviar la documentación y ya luego de la documentación es que nosotros les podemos confirmar la beca. ¿Vale? Súper, Juli, muchas gracias. Me preguntan también por interno si para el tema de las becas de las maestrías en algún momento puede afectar la edad de la persona. No, para nada. No, nunca se pongan ese límite de la edad. No, aquí no hay límites de edad, no hay nada de eso. No, para nada. Listo, súper. Respecto al Personal Statement, los chicos que quieran aplicar y tener esta gran oportunidad con nosotros a través de Viajes y Viajes nosotros les podemos mandar una guía para hacer el Personal Statement. ¿Vale? Entonces, como les contaba anteriormente, es básicamente escribir por qué quieren estudiar en Inglaterra, por qué escogieron Northumber University, qué quieren lograr después de hacer su maestría, qué módulos les llaman la atención. Este punto del módulo es muy importante porque digamos que no solamente basen sus decisiones porque tienen una beca muy alta, basen sus decisiones también en la calidad del programa que van a hacer, en que los módulos que van a ver realmente son lo que ustedes quieren estudiar. Entonces, basen más que todo su decisión respecto a la universidad en la parte académica, en lo que les puede ofrecer la universidad dentro de la parte académica. como les decía, tenemos la opción de que hagan el examen interno de inglés de nosotros, solo lo pueden presentar cuando ya tienen una oferta condicional. Este examen de inglés es gratis, lo presentan por Skype al otro día. Entonces, realmente, pues es muy rápido el examen de inglés de nosotros, es válido para UKBI, es decir, es válido para la visa porque el examen de inglés o tener un nivel de inglés es requerido para que ustedes puedan aplicar a la visa en Inglaterra. Por último, hablarles un poquito del alojamiento, como yo les decía, como somos un City Branch Campus, como estamos en el centro de Londres, no tenemos el espacio para tener nuestro propio alojamiento. Sin embargo, nosotros tenemos un equipo que solo se encarga de esto y cuando ustedes ya hacen parte de la universidad, ellos se van a comunicar directamente con ustedes y los van a ayudar con este proceso de alojamiento. Entonces, pues nunca los vamos a dejar solos y pues siempre los vamos a poder apoyar. Bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si tienen preguntas para que hagamos las preguntas. Uli, sí, por acá. Alejandro Llamada nos hace una pregunta que sé que es uno de los plus precisamente del destino cuando tomo un estudio de educación superior enfocándonos en el tema de las maestrías y nos pregunta ¿tengo opción de obtener un permiso de trabajo una vez termine mi finalización de los estudios? ¿Cómo funciona un poco, Juli, ese proceso de una vez ya habiendo finalizado mis clases para yo quedarme en Inglaterra trabajando? Bueno, cuando termine su maestría o cuando termine su bachelor pueden aplicar a la graduate route o la post-study work visa que lo que te permite esa graduate route es que busques trabajo profesional o te quedes trabajando profesionalmente digamos que terminas tu maestría y no es que ya tengas que tener al otro día un trabajo no, la idea es que durante esos dos años pues te muevas y busques trabajo profesional digo mover porque pues es importante que tengan en cuenta que estando en sus casas pues no va a llegar el trabajo es algo que tienes que buscar y por eso es importante que cuando decían tomar la maestría traten de ver y realmente tomen importante el tema del advanced practice porque va a ser algo que les va a permitir muchísimo más fácil conseguir este trabajo obviamente va a depender de ustedes también que también se desarrollen pero una vez termines tu maestría pues aplicas a esta post-study y te puedes quedar es trabajando o sea son dos años que te quedas trabajando aplicar es supremamente fácil digamos que los requisitos es haber hecho una maestría tener una student route entonces tienes que aplicar antes de que se vaya a vencer tu visa obviamente cuando ya sepas que pasaste tu maestría entonces casi al final cuando ya tienes tus notas ya puedes aplicar la visa de la post-study tiene un valor de 700 libras y aparte tienes que pagar por algo obligatorio que se llama health searcher que es el health searcher es como bueno en Colombia se conoce como EPS pero es como un seguro médico por decir así tampoco es un seguro pero es como para que ustedes puedan acceder al sistema de salud en Inglaterra es otra ventaja de Inglaterra al principio no lo mencioné pero para mí es una gran ventaja de Inglaterra ¿por qué? porque cuando ustedes pagan por su visa tienen que pagar por este health searcher pero si ustedes les llega a pasar algo en Inglaterra no sé tienen que operar los diapositis se partieron un brazo Dios no no sé los atropellaron tienen que hacerles una cirugía de lo que sea los van a atender como cualquier inglés y no van a tener que pagar nada más eso no pasa en otros países no pasa en Estados Unidos si tienen que operarte te quedas empeñado tienes que vender un riñón en Inglaterra no en Inglaterra te van a atender como cualquier inglés porque no me gusta decirle seguro médico porque un seguro médico ustedes saben que tiene hasta un tope hay algunos que tienen hasta dos mil tres mil dólares pero no es el caso de este sistema de salud en Inglaterra no es que si tu operación costó no sé cinco mil libras no te van a operar no no tiene nada que ver simplemente te van a operar como cualquier otro inglés de hecho cuando ustedes llegan a la universidad van a tener una semana de inducción y en esa semana de inducción les explicamos a que GP o General Practitioner o médico general tienen que ir a inscribirse porque solamente en ciertas partes van a poder ir para que los puedan atender entonces realmente pues es algo importante entonces estas simples tres cosas son las que tienes que tener para aplicar a la post study pagar las 700 libras haber hecho una maestría haberla pasado lógicamente y pagar el health search no más super gracias Julie por esa aclaración tenemos personas hoy conectadas que seguramente tienen a su pareja a su esposa a su esposo y nos preguntan si podrían aplicar con un dependiente y si su dependiente tiene un permiso de trabajo Julie si si pueden aplicar aplican a la visa que se llama student route dependent entonces el que va a ser como el dependiente es decir el que no va a estudiar puede trabajar tiempo completo si quiere hacer un curso solo puede hacer un curso de máximo tres meses es decir si quiere estudiar inglés o algo así no puede hacer un curso de mayor de tres meses pero pues puede trabajar tiempo completo la parte de los niños pues también es importante entonces si tienen hijos y quieren llevarlos pues lo pueden hacer pero si son menores de seis años tienen que pagar por el daycare y en Inglaterra es bastante costoso el daycare pero si son niños mayores de seis años la educación va a ser gratis para ellos cuando ustedes lleguen a Inglaterra simplemente llegan buscan el colegio tengan en cuenta que todos los colegios no es como en Colombia que existe A y B en Inglaterra pues todos siempre el año académico comienza en septiembre entonces pues tienen que tener en cuenta de llegar un poco antes para alcanzar a poder matricular a los niños al colegio pero a partir de los seis años hasta los dieciséis años es gratis la educación en Inglaterra y es gratis para los estudiantes internacionales también listo super nos estaban preguntando también de pronto temas de costo de vida o sea cómo funciona el costo de vida en Londres si de pronto con tu experiencia y tu conocimiento con lo que las personas trabajan allá medio tiempo que también tienen derecho pues a estudiar y trabajar pueden solventar sus necesidades mensuales cómo funciona un poquito eso bueno en Londres se estima que una persona se gasta mil trescientas treinta y cuatro libras al mes eso es en transporte alojamiento y comida con lo que ustedes trabajan realmente les sirve no para todo pero sí les sirve por ejemplo para pagar su vivienda que eso es ya muchísimo más o menos a la semana puedes hacerte unas doscientas libras trabajando si es muy duro porque tengan en cuenta que tienen que estudiar también porque es súper importante que no dejen de ir a estudiar ¿por qué? porque las universidades tenemos que pasar un reporte semanal de la asistencia a los estudiantes pero digamos que con lo que trabajan perfectamente pueden pagarse el alojamiento también depende mucho de tu estilo de vida ¿por qué? porque si tú vas a vivir en zona uno zona uno es una zona muy costosa entonces perfectamente las mil trescientas treinta y cuatro libras solo se te van a ir en el alojamiento si quieres vivir al lado de la universidad solo eso se te va en alojamiento pero muchos estudiantes viven en zona dos por ejemplo o zona tres que es mucho más económico entonces pues también depende mucho de tu estilo de vida si tú también te la pasas como comprando comida en la calle y no cocinas pues también va a ser muchísimo más más costoso es general hay muchos supermercados como Lidl por ejemplo que es igual al de uno en Colombia por ejemplo que es muy muy económica la comida y pues con eso también te ayudas mucho entonces también depende mucho de tu estilo de vida pero para que una persona viva normal son mil trescientas treinta y cuatro libras en Londres y con lo que trabajas te puedes pagar tu alojamiento perfectamente y qué tan fácil Juli es de pronto para las personas que se quieran ir como en pareja o ya con niños que obviamente no van a llegar como a una residencia estudiantil o a una casa de familia qué tan fácil es acceder como a todo el tema inmobiliario porque pues hay países en los que de extranjero es supremamente difícil como acceder a un arriendo o este tipo de situaciones cómo funciona un poquito ese tema o sea si es fácil si hay formas bueno yo no te diría tanto que sea fácil o difícil sino lo costoso yo no le diría a una familia papá, mamá, hijo que quieras llegar a rentar un flat no sería para nada algo rentable para llegar a hacerlo en Inglaterra si lo pueden hacer si pueden llegar a rentar un flat pero perfectamente un flat te puede costar solo el flat solo unas 2000 libras entonces no es algo rentable para una familia llegando al principio quizás ya después de cierto tiempo cuando estén más estables cuando ya tengan trabajo bueno, etcétera estén más establecidos en la ciudad como tal quizás sí pero al inicio no sería algo rentable y algo lógico que una familia lo hiciera pero es más por el costo no por la facilidad muchas familias también lo que hacen es que por ejemplo al inicio llegan a un Airbnb por dos semanas o tres semanas y ya después sí se mueven a otro lugar que sea como más cómodo para una familia pero la facilidad en Inglaterra es muy fácil la mayoría de cosas pero lo que tienen que tener en cuenta es el costo ok super listo Juli no gracias por esa aclaración tan importante por acá tenemos personitas en el chat que también nos preguntan bueno no tengo nivel de inglés y acá chicos es súper importante tener claro que si estamos en la búsqueda de un programa de educación superior sí hay que tener unas bases de inglés Juli tú nos mencionabas el tema de los foundations de los pre-sessional que por supuesto de la mano de viajes y viajes entendiendo un poquito ese perfil académico y profesional de cada uno de los estudiantes nos enfocamos por supuesto en asesorar de la mejor manera a cada uno de los estudiantes y validar efectivamente cuál sería ese enfoque dependiendo si vamos para un bachelor o si vamos para una maestría pero en donde por supuesto sí tenemos que tener ciertas bases pues del nivel de inglés que obviamente está esa alternativa para subir un poquito más ese requisito y ese requerimiento del nivel de inglés entendiendo chicos que vamos a tener trabajos de investigación presentaciones en inglés ensayos en inglés un universo de pues de trabajos Juli que como tú nos decías no es no es tanto como en dos días entregamos este trabajo cierto sino que es un poco también de investigación y en donde como estudiantes internacionales también nos retamos claramente a lograr esos objetivos académicos si no tenemos bases de inglés chicos y yo siempre los motivo en este espacio y es como ok si nuestro objetivo es llegar a Reino Unido tener un estudio de educación superior en una universidad rankeada Juli como todos los beneficios pues que tú nos compartías de ese networking de todos esos rankings de la universidad por supuesto lo podemos hacer debemos ser conscientes que necesitamos trabajar en ese nivel de inglés y en donde por supuesto de la mano de la agencia tenemos diferentes alternativas para que nuestros estudiantes dependiendo de sus propósitos de ese nivel académico de inglés podamos claramente orientar esa asesoría personalizada que si seguramente ya tenemos unas bases pero nos falta Juli tenemos alternativas ¿cierto? y que tú nos decías venga aquí también hay un descuento súper interesante que dentro de esa asesoría personalizada ya estaríamos enfocando cada uno de esos proyectos académicos siempre mi invitación acá es miren el primer paso es agendar una asesoría muchas veces uno se queda como planeando las cosas Juli y ya estamos en octubre el 2022 nos queda el último trimestre del año y uno a veces como que aplaza y aplaza esos propósitos académicos y lo primero que hay que hacer para arrancar es precisamente agendar esa asesoría que de la mano de viajes les cuento que esa asesoría es gratuita en donde lo más importante para nosotros es conocerlos conocer esos objetivos académicos que por supuesto de la mano de Juliana miramos claramente en el detalle esos programas si claramente vamos a hacer match con la universidad con esos programas académicos tú bien Juli nos decías el personal statement o esa carta de motivación de presentación a la universidad es súper contundente porque yo acá le digo a la universidad yo quiero estudiar con Northumbria University por ejemplo quiero estudiar determinado programa porque estoy buscando estos y estos y estos objetivos entonces es muy importante que claramente nuestro objetivo académico y personal vaya acorde a lo que la universidad nos ofrece Juli que claramente en esta hora de webinar nos contaste también acerca de los beneficios del destino de todo lo que nos ofrece la universidad y por supuesto esas áreas de programas en las cuales si esta noche hoy los estudiantes que están aquí conectados vemos que hacemos match con esas áreas de programas no lo duden en agendar esa asesoría y en donde por supuesto desde cada una de las oficinas desde donde mi residencia sea la más cercana no importa si de repente estamos en una ciudad en donde no hay oficina claramente contáctenos a estos números de mayor cercanía en donde por supuesto estaríamos agendando una asesoría virtual si no se puede presencial para conocernos conocernos y poder dar como una orientación a esos proyectos académicos Francis no sé si de pronto quieres agregar algo adicional si de pronto se me está escapando algo no chicos la verdad a que se animen si la idea de esta asesoría es realmente poder aclararles todas las dudas que aterricemos un poquito el proyecto que revisemos esas opciones que tenemos poder apoyarlos a desarrollar pues esta expectativa que ustedes tienen de irse pues para el Reino Unido a hacer una maestría y pues para eso estamos nosotros para apoyarlos y el primer paso como lo decía pues Vanessa es aclarar todas las dudas y eso se hace en una asesoría Juli agradecerte esta noche por compartirnos tu experiencia todo tu conocimiento y a todos a todas las personitas que estamos aquí conectadas claramente invitarlos a que si queremos agendar una asesoría prioritaria yo me voy a quedar unos minuticos más aquí en el chat para tomar esos números de contacto recuerden escribirme desde que ciudad nos escriben para yo pasar los datos a cada una de las direcciones y que por supuesto podamos dar prioridad en esos agendamientos Juli muchísimas gracias bueno no a ustedes realmente muchas gracias por este tiempo por brindarnos la posibilidad de que conozcan pues la universidad del destino que muchas veces la gente piensa otras cosas de Inglaterra pero pues lo importante es que pues bueno comiencen pues la asesoría con viajes y viajes que vayan revisando nuestros programas y muchísimas gracias por haberse conectado Juli a ti una feliz noche para todos me va a quedar unos segunditos más tomando números de contactos que descansen todos chao chao gracias hasta luego chao que descansen chau 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 Gracias.